¿A usted le ha parecido amable la entrevista que le han hecho en televisión? Bueno, me ha parecido tan amable que entiendo que el grupo de comunicación al que pertenece la señorita que le ha hecho la sesión de baño y masaje le deben una cantidad enorme de dinero al gobierno de este país. Podríamos hablar de eso, porque es una vergüenza, es una vergüenza, y podríamos poner aquí los vídeos, yo los tengo, he hecho una recopilatoria de vídeos donde dice el señor Pedro Sánchez que en Madrid no ha ganado el PP por mayoría, por ejemplo, eso lo ha dicho esta mañana delante de la entrevistada. Y no ha ganado por mayoría, ¿necesito no votos de apoyo? Te ruego por favor que no interrumpas y si interrumpes que sea con la verdad, no diciendo que el Partido Popular en Madrid no ha ganado por mayoría. Es obvio que el Partido Popular en Madrid ha ganado minoría. Ha ganado. Pues que sepas que la señora Esperanza, perdón, la señorita Isabel Díaz Ayuso ha ganado en todas las circunstancias de la Comunidad Autónoma de Madrid, excepto en tres, en las demás no ha ganado, ha arrasado. Dicho este dato que lo podemos buscar... Excepto en dos finalmente. En dos, perdón. En una de ellas por creo que uno o dos votos de diferencia y el otro también por un puñado muy pequeño. Bueno, pues para que veas la calidad periodística, para que vean ustedes la calidad periodística de esta mañana, el señor presidente del gobierno ha dicho esto y ni se lo ha corregido. O sea, es tremendo, es tremendo la poca vergüenza que se puede tener hoy en día en política y en el periodismo. Esto lo ha dicho y ahora pongo a disposición de este programa que os lo pasaré el vídeo y lo podemos poner dentro de unos minutos si es que lo veis conveniente, si es que el director lo veis conveniente. Dicho esto, hay un delito moral y ético en que el presidente del gobierno quiera dar lecciones de algo. Un presidente del gobierno que por cierto es un auténtico sátrapa, que aparte de vender una parte de nuestro país sin negociar y haberse asaltado...